Alice no le gusta que la empleada se siente en el comedor, pero Santiago le dio esta lección. Niño Santi, ven para que comas. Ven mi niño. Ay, gracias señora Clarita, eso es mi comida favorita. Él es educado y tiene buenos sentimientos. Ay, huele delicioso. Hijo, ya estás comiendo. Llegué justo a tiempo para cenar juntos. Sí, bien, madre, para que cenamos juntos. Clara, sírpeme que voy a cenar con Santi. Ay, tengo cansada, hijo, del trabajo. Ay, llegó mi jefecita, ya le sirvo. La señora Clara ha trabajado con Lisset desde que Santiago nació. Tome, jefecita. Ay, se ve muy rico, Clara. Bueno, que la disfruten, yo también me voy a servir. Mami, ¿cómo te fue en el trabajo? Hijo, me fue súper bien, gracias a Dios. Muy bien. Él no sabía que su madre le había puesto reglas a la señora Clara. Ay, qué bebé tan llena. La comida estaba deliciosa. Ven, mami, para llevarte el plato. Ay, hijo, gracias. Tú, como siempre, tan amable. Ay, señora Clarita, ¿usted por qué está comiendo ahí tan incómoda y parada? Ven, enciéndase en la mesa. No, niño Santi, yo no puedo comer en la mesa, mijo. La mesa únicamente es para tus papás, que son mis patrones, y para ti. Yo tengo que comer, es aquí. No estoy de acuerdo, señora Clarita. Usted es digna de comerte en el comedor. Venga. Santiago, ¿qué significa esto? Señora Clarita, ¿por qué se va a sentar en mi comedor? Si usted sabe que en este comedor solamente los jefes somos los que nos sentamos. Las empleadas deben de comer en la cocina, no en el comedor. Eso es una falta de respeto, señora Clara. Santiago, eso no lo vuelve a hacer. Sí, señora Clarita, me hace el favor y se sienta. Siéntese, 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 tu mamá. No, siéntese, siéntese. Ustedes deben de comer cómodamente en el comedor. Santiago, no debes desobedecer mis órdenes. Señora Clara, se para. Se para de mi comedor ahora mismo. ¡Rápido! ¿Qué tal? El comedor es tan fino para que la señora Clara esté sentada ahí. Mami, yo digo, ¿por qué tú eres así? Delante de los escotillos todos somos iguales. Hay que ser humildes. Santiago, ¿quién dijo? Esto no tiene nada que ver con humildad. Estas son reglas y protocolos que los empleados deben de cumplir. Tú no sabes de esto. Cuando usted es grande, vas a entenderlo. Yo no estoy de acuerdo con esa regla. Ella también es un ser humano y es parte de nuestra familia. Venga. No te preocupes, niño Santiago. Yo estoy acostumbrado a este trato. Yo estoy acostumbrada a comer en la cocina. Yo tengo cinco años de estar haciéndolo. Eso me pasa por dejarme seguir de niño Santiago, porque yo sé que mi obligación es comer aquí en la cocina. Esta es una reflexión dramatizada para que muchos patrones traten de otra manera a sus empleadas. Hijo, me vine a echar un sueño acá en tu cuarto para descansar un rato en tu cama. Mamá, aquí yo tengo una regla en mi cuarto que solo yo puedo entrar. Además, mi cama es muy fina para que tú te acuestes. Santi, hijo, ¿tú por qué me tratas de esta manera? Mamá, ¿y cómo te sentiste que yo te trato así? Pues obvio que me siento mal, hijo. Si tú nunca me has tratado de esta manera, siempre me acuesto contigo y nunca me habías dicho nada. Mamá, además mi cama es muy fina para que tú te acuerdes, así que te vas de mi cuarto. Hijo, me estás haciendo sentir muy mal. Por favor, no me trates de esta manera. Te sientes mal porque yo te estoy tratando así. Así mismo se siente la señora Clara cuando tú la tratas así. Santiago, no. A mí no me gustaría que tú me trataras así. Además, son casos diferentes. Esa señora Clara es la empleada y yo soy tu mamá. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero a mí todas las personas son iguales. Trata a las personas de la misma manera. ¿Qué te gustaría que te traten a ti? Así que ahora mismo te darte mi cuarto. ¿Será que la lección que le dio Santiago a su madre fue la correcta o debió respetar las reglas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!